Hola, bienvenido a Lo Más Nuevo. No te muevas de ahí si querés estar al día con lo que se viene en el mundo de la música. ¿Empezamos? Tus oídos no están hechos para esperar. Lo Más Nuevo. Escuchá todo lo que se viene. Tendencias musicales en Lo Más Nuevo. Hola, ¿cómo estás? Una vez más nos encontramos por acá y tenemos muchas novedades. Paréntesis. Nos llegan pedidos diciendo que dejemos más tiempo las canciones, pero por cuestiones de derecho no podemos hacerlo. Así que en la descripción te dejamos los enlaces a las canciones. Ahora sí, arranquemos. La primera banda de hoy tiene su origen en Canadá. Ellos son los Danko Jones. Se formaron a fines de los 90 y tienen un largo recorrido dentro del rock con 10 discos. El más reciente de ellos, llamado Power Trio, lanzado el pasado 27 de agosto con la canción Start the Show como uno de sus cortes de discusión. Para nuestra segunda canción bajamos de Canadá a Estados Unidos, a la ciudad de Dallas, de donde es oriundo John Elias Villagrán, más conocido como Little Lotus. El joven de 27 años pasó por varias bandas hasta lanzarse en 2016 como solista. En 2021 presentó su disco debut, Error Boy, cuyo corte de difusión en la canción Ruston. Nos quedamos en Estados Unidos para hablar de Swept Up, la nueva canción de Sorry Ghost. El grupo estadounidense lanzó en 2020 su primer álbum, The Morning After, y en este 2021 estrenaron dos nuevos sencillos. El más reciente es la canción que te presentamos en el día de hoy. Formados en Sacramento, California en 2016, The Seafloor Cinema debutó discográficamente en 2019 con el álbum Metaphor for Honesty. Dos años después y con varias canciones estrenadas, hoy te mostramos uno de sus últimos lanzamientos. Esto es Tap Taply. Ya estuvimos demasiado en Estados Unidos, seguimos viajando, nos vamos a Australia. Hablamos de With Confidence, la banda formada en Sydney, que acaba de estrenar su tercer disco de estudio, homónimo, cuyo corte de difusión en la canción Paypal. El trío, liderado por Danny O'Donoghue, lanzó recientemente el sencillo I Want It All, posible adelanto de su séptimo disco, Tales from the Script, nada que ver con cuentos de la cripta, cuya fecha de lanzamiento será el próximo 1 de octubre. Ahora sí, ya sabés lo más nuevo de esta semana y lo podés escuchar, por supuesto, en K2 Radio 96.3, K2 Música 98.7 y, por supuesto, en estacionk2.com. Todo el tiempo, en todos lados. Descargate nuestra aplicación disponible para dispositivos con Android o iOS. Descargate nuestra aplicación disponible para dispositivos con Android o iOS.